Hola familia, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, nuestro día a día con Chino, y nosotros somos Lieguito, Papi y Susi. Bueno familia, como han visto en nuestros dos videos pasados, les hemos dejado en nuestro viaje a México, que fue muy divertido. Este es el tercer y último video familia. Disfrútenlo mucho, se los dejamos, nosotros lo disfrutamos para que ustedes lo disfruten mucho más, porque sabemos que lo están mirando y tienen que suscribirse, por favor, activar la campanita, y dejarnos queridito, su chulo y hermoso like. Sí familia, ya están mirando nuestros videos, no olviden suscribirse, nosotros se los dejamos aquí, disfrútenlo, y esperen próximos videos por venir, y nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos. Peace out. Adiós. Otra vez yo me llamo Dieguito. Adiós. Y hola. Ahora andamos en otros diferentes restaurantes, ando mirando para el postre, voy a querer cuando cierre la comida, ando pensando, coco, mamey, mango, melón, coco, el oce, el oce es como que un pastel. Ahora andamos en un nuevo restaurante, ¿verdad? Vamos a comer algo diferente. Yo voy a tomar un filete empanizado y... pues ya. ¿Pediste el filete empanizado? ¿Y de tomar qué pediste? De naranja. Y igual como siempre, ahorita que te llegue la comida, ¿qué vamos a hacer? Se las vamos a antojar, ¿verdad? Para que miren lo sabroso que vamos a comer. ¿Quieres que ahorita que venga la comida se las vas a antojar? Ahorita que venga la comida se las va a hacer. Nos trajeron antes de traernos la comida, una tostadita. Yoyito, ¿te vas a comer tu tostada? No. No, ¿qué estás comiendo? Pan. Antes de que venga la comida, miren, no quiere su tostada. No te gusta, ¿verdad? ¿Te vas a comer pan? No, no. Y ahora sí, enséñales. Un filete empanizado. Y ahora, papitas, arroz. Y ahora les voy a saber las papitas. Ajá. Y yo, yo pedí ahora un filete a la diabla. Y déjenle muestro, ¿qué pediste tú Diego? Un cajete de arrachera. A ver. Ah, gracias hermano. ¿Qué pediste tú Diego? Un cajete de arrachera. Miren nada más que delicioso. Mira, lo vamos a dar en frente al chiquito. Mira, está broso, rico. Bueno, vamos a comer. A ver. Vamos a disfrutar. Y no dejar nada en el plato, ¿verdad Diego? Nosotros les vamos a mostrar que no va a quedar nada, nada, nada en el plato. Ajá. A ver, saboreáselos Diego. Saborear esto rico pescado, filete empanizado. Ah. Y miren, se lo va a desatorar con una anaranjada. Bueno familia, vamos a comer rico. Bueno, pues vean lo que quedó en mi platillo. Chino, todavía no termino. ¿Ya terminaste papi? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Y con la boca llena? Miren, casi terminó todo su filete. Dame el pan. A ver Diego, tú, ¿qué te quedó? Bueno, casi me terminé todo, solo dejé un pedacito de chorizo. Y el chile, la verdad, me hizo sudar. Está picoso. Y yo soy bueno para el chile. Ven. Y mira mi comida. Miren su comida de chino, pero así es. Bueno, yo dejé la ensalada, que es lo que en realidad me hubiera comido primero, ¿verdad? Pero la dejé al último, entonces no la vamos a comer. Yo dejé casi lo mismo que tu ensalada y tostadas y todo eso. Pero el arroz, mi hijo, el arroz está bien rico, cómetelo. A ver tu boquilla. ¡No la abras, cochino! Ok. ¿Qué les dijiste a la mena cuando te levantaste? Que hoy era, ¿qué? El último día en México. ¿Y a qué venimos a Yuridia? A agarrar tortas. ¿A qué? Agarrar tortas. Agarrar tortas. Agarrar tortas para almorzar. Una torta. Así se almuerza aquí en México, familia. Se almuerza torta, se almuerzan huaraches, cosa muy... Pesada. Pollo. Pollo. Ajá. Vamos a ver, sí, vamos a ver qué vamos a almorzar y a comprar lo último que nos vayamos a llevar allá para el norte. Papi. ¿Verdad papá? Ajá. Diles hola, hola. Hola. ¿Dónde andamos? ¿En qué alcaza andamos, chino? En la de mi abuelita. En la de tu abuelita Rosalina, ¿verdad? Dale, el patín. Dale, el patín. ¿Y llevan la pelota enfrente? Ve. Dale, anda en mi patín. En el patín con la pelota. ¿Mande? Andes en mi patín sin la pelota. Es su último día, ¿verdad? ¿Nora? Miren, ¿qué tal? Dieguito no puede andar en patín y pateando pelotín. La pelota. Yo me voy a sentar aquí. Y desde aquí. Voy a grabar a Dieguito. ¡Dieguito! Mira, pero no te vayas tan lejos, porque si no, no te alcanzo a mirar. No, no te alcanzan a mirar, estás muy lejos. Ya te alcanzan a mirar. Ahora, me voy a poner la pelota arriba. A ver, trátala así para arriba, andale. Ay, miren, miren qué bueno es Dieguito para el túnel. Ay, caramba. Trata una vez más. Una vez más. Trata. Uno, dos, cuéntalas. Tres, cuatro, uy, cinco. ¡Híjole! Que se va para el otro lado. Vamos a que me llevas pero a mí. Tráela, andale, para que lo vayas a patear. Ah, ¿cuántas duras ahora? Dale, dale. Una, dos y tres. Empieza. Uno, dos, tres. Y cuatro. Y cinco. Cuéntalas. Seis. Diece. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Ay. Once. Doce. Doce. Trece. Va a ser muy divertido. ¿Mande? Va a ser muy divertido. Va a ser muy divertido. Ante tu papi. Miren que de estas palmas tan frescas. Y Diego en el teléfono. Hola. ¿Y Dieguito? Esto está triste porque es el último día aquí en México. ¿Mande? Esto es triste porque es el último día en México. Gua, gua, gua. Ay, también estoy triste. Y Dieguito sigue, come y come garbanzos. Estoy triste porque es el último día en México y también porque se considera una clase. Ay, Dieguito. Miren, qué fresquecito este portal. Diego texteando. Aquí vamos a comer garbanzini. ¿Verdad, Dieguito? Peace, peace, familia. Pizza, 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 pizza. Echan un partidito. Golazo de Nery. Ay. Dale, chilo, dale, chilo. No te dejes que te la quiten, Nery. Dale, chilo, dale, chilo. Ay, 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 casi metías golazo. Miren, déjenme les muestro esta flor. No sé cómo se llama. Pero miren qué bonita. Está chula de bonita, miren. Pero bonita, bonita. Y miren cuántas van todavía cerraditas que les falta por abrir. Miren qué bonitas. Miren qué bonitas florecitas. ¿Ya metiste gol, chilo? No, no sé. Ey, golazo. Yeah, golazo, golazo. Desempate. No, esta va a desempatar. Ah, chilo, ¿dónde vamos? Ahí estamos en el aeropuerto de Decaixto. Y algo andamos esperando a las personas. Mande, mande, no se entiende. No te escucho. Andamos en el aeropuerto esperando hasta que todas las personas del avión salgan para que luego podamos entrar. Ajá. Y ya irnos para Chicago, ¿verdad? Miren, ahí está el avión. Ay, mande. Ahí andan saliendo personas. Ahí andan saliendo personas. Ah, y ahorita nos vamos a subir al avión, ¿verdad? Mira, aquí tenemos tu maleta de chino. Y esto no se preocupe. Este es mío. ¿Verdad? Sí. Ahora nos vamos a subir al avión con tu maleta, los maletas de nosotros. Y de regreso a... Chicago. Chicago, a nuestra casa. ¿Extrañas o no extrañas? No tanto. ¿No tanto? No. No tanto. Qué dile, orce, ahorita nos vemos arriba del avión. Ahorita nos vemos arriba del avión. Hola. Ahorita nos vemos aquí. Hola. Y andamos en el avión. Y andamos en el avión. Sí. De regreso a Chicago. De regreso a Chicago. ¿Por qué traes una mascarita puesta? Por seguridad. Por seguridad. Ajá. Seguridad, ¿verdad? Y también miran a mi lado. También yo traigo una máscara. Y también. Hay que cuidarnos, familia. Mira, ya vamos a esperar a que el avión despegue. ¿Ah? A dieguito te tocó ventana, ¿verdad? Ajá. A mí me tocó ventana, pero no andaba en el avión. También leoncito tiene una máscara. No se la pongas. También leoncito. Ajá. Nos usamos la máscara para seguridad. Y ya vamos a estar volando hacia... Chicago. Chicago. Ajá. La hijita ya va muy cómoda. Ahorita va a jugar su Nintendo. Nosotros vamos a dormir. A mi Nintendo. Ajá. Va a jugar su Nintendo. Nintendo. Mi Nintendo con la gorita. Ajá. Sí. Ahorita vamos a volar, familia. Ya vamos para Chicago. Disfruten nuestro video. ¿Verdad? Ajá. Que no se les olvide. No se les olvide. ¿Qué viejito? Ajá. A ver la campanita y vea su chulo y hermoso. Like. ¿Y cómo nos despedimos? ¿Cómo nos despedimos, familia? Peace out.